¡Ay Dios! ¡Piérase rápido! ¡Piérase rápido! ¡Ay, ay, ay! ¡Piérase rápido! ¡Ay, mira, Julio! ¡Lo lo de ahí, vaya! ¡Piérase rápido! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Piérase rápido desde la frente de una vez! ¡No, pero, pero, pero! ¡Ya sí tienes que empezar a pensar rápido! ¡Piérase rápido! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira lo que me dejó aquí! ¡Un gran chupete! ¡Ay! ¡Del golpe! ¡Del golpe fue! ¡No! ¡Del golpe! ¡Imaginate cómo es Julio! ¡No! ¡Aquí hasta morado tengo ya por... ¡Ya lo vengo! ¡Aquí ve! ¡Tengo morado porque Julio me tiró eso! ¡Imaginate! ¡Mira! 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 Lo negoció del puto va DS Nadal Se le partió dentro este nuevo video ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye lo que dice el nano! ¿Qué dice? A ver a quien nosotros hemos desviado como los dos humildes ¡Mira! 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 Aquí va a ser un gran debate. Es que ya imagino Chito haciendo pizza. ¿Cuándo? ¿A quién le entiendes? En el gran debate. Mira qué bonito. Sí, está bonito. O un collar. Sí, está bonito. ¿Qué es eso? No. Estos son los menudos, papá. Esto no se debería de botar. Esto se pueden hacer chicharrones. ¿Cómo? ¿Cómo dicen chicharrones? ¿Cómo? Chicharrones. Chicharrones. Se pueden hacer de esto, de la grasa del pollo. ¡Quieto! Mirad una llanepa. Como me gusta la llanepa. Sí, está bonito. Sí, queda bien, queda bien. Bueno, entonces... Ya estamos ahora de... Sí, ya casi terminamos. Ya estamos ahora de... Es cierto, va. Ya me imagino como... Ya me imagino... Ya me imagino... Ya me imagino como... ¿Tú, muerete? Me gusta el estar en cuerpo que haya morado. ¡Luela! ¡Lueve! 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 ¡Lueve morado, me dejó un culo! ¡El chupetín 3! ¡Lueve! 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 ¡Ay, muchas que bella! ¿Para que la le ha tras y grita, va? Sí, qué... ¡Una por uno! ¡Una por uno! El día de la salida para que habgan gritos, no gritos! Dios guarde. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Estaba despacio. ¡Oye! Es que iba pasun legamento Freud était lo culpable que juzgase precipitado. ¡Lueve! Por eso, why OMIC! ¡Agresividad! ¡Agresividad! ¡Sal gente carita! ¡ perde ! ¿¡ Esse? ¡Es que la policía le metiste! ¡Es más sensible! ¡Es más delicada! ¡Rápido, se le super meta! ¡Se le tiene guacatera! ¡Sh Tao! ¡No! No, no. ¡S joking! ¡Oh! ¡Sí! kolej a quien se le hicieron! cuál se le caye usted los parlistas de la salida para otro, y el hongo se ha expandido 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 pero las Ya Ya dejemos eso ya de los apodos, ya dejemos los apodos, ya lo este, lo otro, ya concentremos ya en los 15 de la Laura, no nos olvidemos de que todavía ya estamos a unas horas de los 15 de la Laura, ya no nos olvidamos, pero si yo pienso que mañana a esta hora ya salimos de los bailes, casi nada, estamos en el Chime, pero también sí, eso está bueno, y es cierto, y con las cosas, hablar y trabajar, exacto, uno trabaja en todos los sentidos, sí, en todo, hablar y trabajar, aquí está abierto, pero ya no se cayó No, es que quería recoger... Ah, bueno, ah... Con estilo vamos a decir... No, pero es que el cojo... Casi no, yo... Pobre que está la chupetín, se cayó. Esta, la chupetín. La oficial es la AVI. Van a preguntar, van a preguntar por qué chupetín. Vean, la incorporación chupetín morado los dos, entonces, por eso. No, guarden. Esta está con grito. El chupetín. Tal vez la Recia. No, es que ella tiene que hacer Mostacín. ¿Vos somos Mostacín? No, yo soy la Chirita y soy... ¿Cuál? Curita, hay un montón de, mi amor. No, la curita y... Bueno, no es por nada, pero hace falta la Laura Kiva. La hermana Craca hace falta aquí, que estuviera con nosotros. Pero, como dijeron las bichas, va de que la mandamos a un lugar donde se relajara, estuviera tranquila, que tomara su día, que estuviera relajada para sus 15. Sí, sí, sí. Exactamente. Ah, cuente, Yona, ¿cómo fue la historia de la mañana? Es que ella me dijo, va, ayer nos dijo que ella estaba empachada. Entonces vine yo y le dije a mi mami, ella puede sobarle y te va a dar remedio. Porque incluso estábamos en el ensayo, va, y ella se sentía mal y parece que como tenía ganas de vomitar y todo. Ay, y llegó bien temprano a la casa, va, a las 10 de la mañana. Ah, qué temprano. Bueno, llegó y la empezó a sobar mi mami y le dijo, ay, niña, no sé qué le va a dar. Yo no me siento bien, le dijo. Nomás le dijo, esa cayó dormida. Y la estaba sobando en el momento. Sí, la estaba sobando, pero ella cayó dormida, pero con calentura. Es que se andaba. Ahí la dejó que me quedaba. Ajá, quedé descansada. Sí, de verdad descansada. Sí, estaba mejor. O sea, de tan salado estos 15 años que hasta... De tan salado estos 15 años que hasta con temperatura salió. Anda, la cosa. Buena. A Julio, una patata. El que sí? Mucha que nos estaban hablando allá. ¿Qué? ¿Cómo, Marcela? ¿A quién van a atacar? Ya, Julio, van a atacar porque se golpeó. ¡Ah! 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 Y anda, dicho, así le quedas el papel. De la víctima. De la víctima. Porque hasta la cara la hace. ¡Láctate! 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 ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Porque quedó hablando de la cuba que no era. ¡Ah, cierto! Todo en ese ratito nos callamos. De mañas a mañas, como ella dijo que la semillita que le tiró le había dicho que era un morel que tiene todo aquí. ¡Ah! ¡La alergia! ¡Le dijo a Julito que le pelle así! ¡Ah! Pues sí, en total van a atacarla también. ¡En total le tienen que cavar uno a otro! ¡Sí, exacto! ¡Ni uno más ni uno menos! ¡Ay! ¡Ah! 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 Ella nos va a contar algo ya abajo abajo. Ein. ¡Ahorita está concentrada conm Dolant的! ¡Ah, está concentrada contando! Sí. Porque ella dijo ¿la vez que vine aquí a ver? Ella dijo para los 15 de la Laurita voy a venir y ¡mira he cumplido! ¡Quiere! Sí, au! ¡Ah! ¡A la hora! Y de suerte fue... ¡a la sirena hizo...! Y a muchos suscriptores que cuando vienen a cualquier, ya sea los millón o algo así, o sea, al cual, por que cuando fué al millón llegó un montón de gente. Sí. Entonces, la mayoría de gente cuando nosotros hacemos evento y llegan, y aquí anda pues aquí anda y estoy mojándose cierto y eso para nosotros sea es admirable pues personas como ustedes deberían duplicarse y deberían de ser de eso debemos de aprender a pesar que hace poquito estaba bien mal de la presión porque cayó en la grama cayó rendida pero lo que me sorprende es que siempre anda con esa sonrisa y es tan amable si es bien amable y siempre anda ahí sonriendo a uno y uno pero pero eso está bueno como qué raro de mira y va con que está estimiendo se mira como que está estimiendo como vamos de una piedra casi nada como es como aguanta la respiración la bomba y y y vaya pues 1 y y y y y y Dios guarde Casi nada Dos, tres Ay, la mano está orinando Ahí está Garza, ve Garza, mira como que estuviera destiñendo Así de mira como que Estiñendo está Sirenita Sirenita Trescientas treinta y cinco porciones ¿Cuántas? Trescientas treinta y cinco Vaya Sí, va a haber para llevar muchas Vamos a ver quién gana Vamos a ver quién gana Sí, aguanta Garza Ya grabamos Ya grabamos como un video Y no sale Yo creo que la solución de aguantar tanto Creo que es el chiquillo del pollo El pollo va a parar ahí Yo le dije a usted que por pollo Cuántas porciones usted podía sacar Así como usted me explicó Como usted las quería Y sacamos un total Como de unos veinte a veinticinco pollos Se recuerda Para sacar para trescientas personas Vuela Vuela Y el otro a la luna Mira Todavía Vuela Vuela ¿Será que estará vivo todavía Garza? No, pero ya viene saltando Porque ya lo dudo Lo bueno es que la avi le va a respirar Ahí viene saltando ya Ah, sí, ahí viene ya para abajo Yo creo que ya se ahogó Como te está diciendo la avi y el prójimo ya Ay, así sí sale Ay, así sí sale Mire, mire todo lo que Y mire las vueltas Mira Vuela 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 Es que esto tiene pulmón Vuela Casi nada Porque la papirita le va a servir para eso Más el chimichurri que le vamos a sacar O sea que ese pollo va a quedar riquísimo Claro Ah, eso está mal Y aparte, acuérdese que ahorita usted Ahorita solamente lo vamos a marinar con chimichurri y papel Y de eso no Si usted le va a poner el chimichurri No le ponga lo que es muchas especies En el aspecto de consomé Todo eso Sino que queda poco natural Y procure mejor tirarlo a natural A pura sal Porque la papirita le va a tirar un sabor muy rico Y le tira Y mañana que hagamos el recaudo Procuremos Mañana no sé si usted pudiera Por decirlo así Sacar el agua de estos menudos O sea, vamos a sacar el recaudo Para que le dé un tono a cabal apoyo Ah Es que sí sabe, verdad Y cómo se Pero luego después Usted va Como usted dice Pero yo siento que la especia Que usted tiene Lo que es el relajo Que le mandamos nosotros acá Es que no sé qué cantidad tendrá usted Porque para 335 porciones Si tiene solo 3 bolsitas Como usted me dijo Muy pocas Entonces se manda a comprar más Mañana se manda a comprar O ahora si es posible Y también otra cosa Consiga pan francés frío Para espesar el fuego Ah, está bueno Vámonos ya Ya, carasí Es que me muevo Y ya, ya Y cómo tiene Empecé a hacer pollo Cómo Cuál es el menú Yo mi pensar No sé, verdad Como yo hago a base Lo que Sirenita me dice Porque la verdad Que aquí somos Un grupo entre Mexicana Sirenita Y tía Pero cuál era el menú O sea, yo le decía Sirenita Que le sale mejor Para ahorrarse gas Porque es demasiada cantidad De pollo Que vamos a freír Para mí ver Es mejor Hornearlo en el horno De leña Que le sale De patada Y si se va a dorar Igual O sea, le puede dorar No importa que lo dore Y que lo meta al horno Porque el restaurante Le quedara un sabor Difícil Buenísimo Horneable O sea, es casi similar Con un pollo navideño Para los tiempos de Navidad Se haría Y la verdura Que vaya así Como ahora La picola La soya de mayo Está bien y se gruesa Porque no está muy ordinario Para que no se vea Todo ordinario El plato Porque como No se vea muy simple Va a llevar arroz El pollo Y la ensalada de mayo Entonces para que no se le vea Muy ordinario Que mejor se le vea rústico El plato de comida Sería mejor O sea, hacerlo así Como ella picó La verdura Para mi puta A ver No hacer los grandes pedacitos De papa Y ustedes, Sirena Como tenía pensado De hacerlo Hace como siempre A la plancha Ah, de guisado Ah Pero siempre, siempre Es hora Bueno, entonces Ustedes ya sabrán Ahí como Como tendrán Ustedes Lo de la cocina Ustedes van a hacer La master chef Ahí para el día de mañana Exacto Así que Pero lo importante De que la comida Va a ser riquísima Y eso no lo dudamos Porque tenemos A grande 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 chef Y ya Primero Dios Que mañana Todos nos van a salir bien Chicos Muchísima suerte Para mañana Y vamos a estar Poniéndole mucho más energía Para el día de mañana Y esperamos que la Laura Principalmente Se sienta bien Se sienta como en familia Porque prácticamente Somos una familia Pequeña Pero sí Ajá Exacto Y Pero Exacto Pero primero Dios Todo nos va a salir bien Así que Hasta aquí llegamos Y gracias a los suscriptores Que Y gracias a los suscriptores También que nos sigan Acompañando En cada aventura Ustedes saben Estos 15 años Como les decimos No se los vayan a perder Así que Nos vemos Blanca Adiós 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 Adiós